Vida y hechos de Perequillo Sarmiento, escrita por él para sus hijos, tomo 1, sección 3, ligeros apuntes para la biografía del pensador mexicano, parte 3, esta es una obra del pensador mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi. Lo que más incomoda a este señor es que el arte que gobierna toda la obra es el de bosquejar, según dice, cuadros asquerosos, escenas bajas, y que, verisímilmente, me he reducido al trato de gente soez. Válgate Dios por inocencia, que no advertirá este censor que cuando así se hace, es necesario, natural, conforme al plan de la obra y con arreglo a la situación del héroe, un joven libertino, holgazán y perdulario, con qué gentes tratará comúnmente, y en qué lugares lo acontecerán sus aventuras. ¿Sería propio y oportuno introducirlo en tertulia con los padres fernandinos, ponerlo en oración con las santas escuelas, o andando el viacrucis en el convento de San Francisco? Pero además de que no siempre se presenta en escenas bajas, ni siempre trata con gente soez, cuando se ve en estos casos es, naturalmente, por lo mismo, este no es defecto, sino requisito necesario, según el fin que se propuso el autor. Hasta hoy, nadie ha motejado que Cervantes introdujera a su héroe tratando con mesoneros y rameras, con cabreros y perillanes, ni han criticado al verlo riñendo con un cochero, burlado de unos sirvientes inferiores, apedreado por pastores y galeotes, apaleado por los yagüeses, etc. Era natural que a un loco acontecieran estos desaguisados entre esa gente, así como a un joven perdido, es natural que le acontezcan, entre la misma, iguales lances que a Periquillo. La objeción de que un hospital, un sepulcro, ni un calabozo se puedan presentar bajo un aspecto ridículo es harto trivial. Los mismos lugares, cierto que no prestarán motivos de risa, pero si se pueden poner en ellos los vicios bajo un aspecto ridículo, y si no se pueden poner, como los he puesto yo, del acto a la potencia vale el argumento, y esto lo saben los muchachos. ¿Habrá quien no se ría al oír las aventuras de Periquillo en su prisión, en el hospital, y cuando el robo del cadáver? ¿Falta en estos lugares la sátira contra el vicio y la moralidad necesaria como fruto de las mismas desgracias del héroe? ¿Son más espantosos los presos, los enfermos y los cadáveres que los demonios y los espectros? Pues con estos tuvo que hacer el ingenioso Villarroel para moralizar y divertir a sus lectores. Más satisfecho que Arquímedes cuando halló la resolución del problema de la corona, lo parece a mi censor que me va a dar el último golpe y hacer ver de una vez cómo mi obra es la peor del universo por confesión de mi misma boca. Acaba, dice de mí, acaba de abjurar todos los preceptos del arte como si fueran los dogmas del Alcorán. ¿Y por qué habla así? Porque yo en las advertencias preliminares, en mi Quijotita, digo que, tratando de conciliar mi interés particular con la utilidad común, atropello muchas veces con las reglas del arte, cuando me ocurre alguna idea que me parece conveniente ponerla en este, de este o del otro modo. Esto sí que es insultar a las gentes, exclama el señor Ranet, con su acostumbrado patriotismo, y sigue con el mismo espíritu, lamentándose de que por mi culpa, por mi gravísima culpa, ya los perdimos. Ya perdimos hasta el uso del buen lenguaje. No hay tal cosa. Yo no atropello con todas las reglas del arte, y sería un necio si presumiera de ello. Los que entienden el arte saben muy bien qué reglas traspaso, cuándo y con qué objeto. Suelo prescindir de aquellas reglas que me parecen embarazosas para llegar al fin que me propongo, que es la instrucción de los ignorantes. Por ejemplo, sé que una de las reglas es que la moralidad y la sátira vayan envueltas en la acción, y no muy explicadas en la prosa. Y yo falto a esta regla con frecuencia, porque estoy persuadido de que los lectores para quienes escribo necesitan ordinariamente que se les den las moralidades mascadas y aún remolidas, para que les tomen el sabor y las puedan pasar. Si no, saltan sobre ellas con más ligereza que un venado sobre las hierbas del campo. Aún hoy necesitan muchas gentes un comentario para entender el Quijote, el Gil Blas y otras muchas obras como estas, en que sólo encuentran diversión. Por otra parte, estoy seguro de que mi intención es buena, que los pobres ignorantes como yo me lo agradecen y que los sabios dispensarán, acordándose con Horacio de que hay defectos que es necesario perdonar, y otros en que incurren los escritores o por un descuido o por efecto de la miseria humana. Finalmente, la general aceptación con que mi periquillo ha sido recibido en todo el reino, la calificación honrosa que le dispensaron los señores censores, los elogios privados que ha recibido de muchas personas literatas, el aprecio con que en el día se ve, la ansia con que se busca, el excesivo precio que las compran y la escasez que hay de ellas, me hacen creer, no sólo que no es mi obrita tan mala y disparatada como ha parecido al señor Ranet y al tocayo de Clarita, sino que he cumplido hasta donde han alcanzado mis pobres talentos con los deberes de escritor. Estos son, según Horacio, enseñar al lector y entretenerlo. Y si es cierto lo que dice este poeta, de que el libro que reúne en sí estas dos condiciones, da dinero a los libreros, pasa a los mares y eterniza el nombre del autor. Yo he tenido la fortuna de ver en mi periquillo las dos primeras señales. Los libreros han ganado dinero con él, comprándolo con estimación y vendiéndolo con más, los que están haciendo en el día. He navegado, ha navegado la obra para España, para La Habana y para Portugal, con destino de imprimirse allí. Me aseguran que los ingleses la han impreso en sirioma y que en México hay un ejemplar, con que yo he visto en mi periquillo algunas señas de buen libro, a pesar de la juiciosa crítica del señor Ranet. Sobre si ha de durar mi nombre o no, no me he de calentar la cabeza. Famas póstumas son muy buenas, pero no se va con ellas a la tienda. No aspiro a la gloria de autor inmortal, porque sé que al fin me he de morir, ni me embanesco con ningunos aplausos. Todo esto es aire, y mi amor propio no es tanto que me haga creer que hay en mis pobres escritos un mérito verdadero y relevante. Ellos son mis hijos. No soy hipócrita, ni me pesa de que los aprecien los demás. Pero no por esto dejo de conocer que están llenos de defectos como hijos al fin de mis escasas luces. Lo que acabo de decir de periquillo no es efecto de vanidad, ni porque lo quiero remontar hasta las nubes. Lo he dicho por defenderlo, como que soy su padre, de los testimonios y calumnias con que lo denigra el señor Ranet, y para que vea que si él y otros cuatro piensan así, el público ilustrado de todo el reino piensa de otra manera, y le hace más favor del que merece. Dios le dé a usted paciencia con nosotros, señor editor, que bastante la necesita. De usted, afectísimo, etcétera. El pensador mexicano, José Joaquín Fernández de Lizardi. Posdata. Nos hemos desentendido de la crítica contra las estampas, y de los favores que nos hace el señor Ranet, llamándonos necios, habladores, etcétera, porque todo esto entra en la paja que nos propusimos aventar desde el principio. Gracias. 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 Gracias.